Ron Barceló ha preparado una fiesta por todo lo alto para culminar la cuarta edición de su experiencia Ron Barceló de Salia. Más de 6.000 personas, contando con los afortunados ganadores que viajaron desde España, han podido disfrutar de uno de los eventos musicales más importantes. El escenario elegido, la playa de Cabeza de Toro en Punta Cana. Numerosos rostros conocidos, actores, artistas y famosos no han querido perderse este gran espectáculo. Me parece que Ron Barceló ha montado una gordísima. Yo ya había oído hablar de esta semana de Ron Barceló aquí en el Caribe, en Punta Cana, y la verdad es que estoy encantada de que me hayan invitado. Uno de los platos fuertes ha sido la participación de la mítica banda liderada por David Summers Hombres G, un grupo que hace vibrar a su público. La clave, una excelente relación entre ellos. Uno de los secretos es también el buen rollo que hay entre nosotros, somos más que amigos, somos desde niños amigos, somos una familia y nosotros disfrutamos haciendo lo que hacemos, lo pasamos muy bien juntos. El expiloto y ahora DJ Fonsi Nieto quiso estar también en esta cita animando al público allí congregado. La historia mía es un poco especial, sobre todo con Nano. De pequeñitos pinchábamos en casa, mi madre no ha bajado los plomos, teníamos la música a tope, lo hemos contado muchas veces. Pero bueno, yo tiré para el mundo de las motos y siempre le decía, Nano, yo quiero hacer lo que haces tú, a mí me mola lo que haces tú. Y me decía, ya mi lo tuyo, pero al final, mira, me he dejado de correr por un accidente que tuve y para mí es un orgullo estar aquí. Este año Ron Barceló de Salia vuelve a superarse. Artistas de prestigio e invitados de lujo participaron en esta cuarta edición.